¿A qué hora te despiertas? Yo me despierto a las 8 am. Yo me despierto a las 8 am. Yo me despierto a las 8 am. Yo salgo de la cama. Yo salgo de la cama. Yo salgo de la cama. ¿Tú desayunas? ¿Tú desayunas? ¿Tú desayunas? ¿Tú desayunas? ¿Tú desayunas? Yo me lavo los dientes. 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 Yo tomo una ducha. Yo tomo una ducha. Yo tomo una ducha. ¿Tú desayunas? ¿Tú desayunas? ¿Tú desayunas? ¿Tú desayunas? ¿Tú desayunas? ¿Tú desayunas? Bueno, aquí lavo. Yo reviso mi teléfono. Yo reviso mi teléfono. Yo llamo a mi jefe. Yo llamo a mi jefe. Yo llamo a mi jefe. Yo reviso mis correos electrónicos. Yo reviso mis correos electrónicos. ¿Tú conduces al trabajo? ¿Tú conduces al trabajo? ¿Tú conduces al trabajo? Yo tomo el bus al trabajo. Yo tomo el bus al trabajo. Yo tomo el bus al trabajo. Yo necesito tomar un taxi. Yo necesito tomar un taxi. Yo necesito tomar un taxi. Yo necesito encender mi computadora. 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 Yo apago las luces. Yo apago las luces. Yo apago las luces. ¿Te gustas el café? 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 Yo necesito apagar mi alarma. Yo necesito apagar mi alarma. Yo necesito apagar mi alarma. ¿Te gustas el café? 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 Yo no veo las luces. Yo no veo las noticias. Yo no veo las noticias. Yo lavo mi cara. Yo lavo mi cara. Yo tengo que lavar mis manos. Yo tengo que lavar mis manos. Yo tengo que lavar mis manos. ¿Tú quieres algo de comer? ¿Tú quieres algo de comer? ¿Tú quieres algo de comer? Yo limpio mi habitación cada semana. 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 ¿Tú puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿A qué hora abre la tienda? 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 ¿A qué hora cierra el restaurante? ¿A qué hora cierra el restaurante? ¿A qué hora cierra el restaurante? ¿Tú ves videos de YouTube? 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 ¿Yo rasco vuos videos? ¿Yo peino mi pelo? ¿Yo peino mi pelo? Yo peino mi pelo. Yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar. Y hay duda muy. Yo voy a casa. Yo voy a casa. Yo voy a casa. Yo voy al gimnasio. Yo voy al gimnasio. Yo voy al gimnasio. Yo hago ejercicio en el gimnasio. Yo hago ejercicio en el gimnasio. Yo voy al gimnasio. Yo hago ejercicio en el 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 gimnasio. Tú necesitas bajar las escaleras. Yo llamo a mi mamá. Yo llamo a mi mamá. Yo llamo a mi mamá. Tú envías mensajes de texto? Tú envías mensajes de texto? Tú envías mensajes de texto? Yo necesito descargar este archivo. 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 ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? Yo estoy esperando en el tráfico. 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 Yo voy a llegar tarde. Yo voy a llegar tarde. Yo voy a llegar tarde. Yo estoy esperando en el tráfico. Yo voy a llegar tarde. Yo estoy esperando en el tráfico. Yo voy a llegar tarde. Yo tengo que esperar en la fila Yo tengo que esperar en la fila Yo tengo que esperar en la fila ¿Te gusta escuchar música? 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 Me gusta escuchar música ¿Para Ichi? ¿Es hora de ir? ¿Es hora de ir? ¿Es hora de ir? ¿Te gusta escuchar música? ¿Te gusta el té? ¿Te gusta el té? ¿Te gusta el té? Yo hago un film en el celular. Yo tomo una foto con mi teléfono. 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 Yo rompí mi taza, yo rompí mi taza, yo rompí mi taza. Yo rompí mi taza, yo rompí mi taza. Me gusta pagar con dinero en efectivo. Me gusta usar mi tarjeta de crédito. Me gusta usar mi tarjeta de crédito. Me gusta usar mi tarjeta de crédito. ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Yo pedí una bebida. ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Yo pedí una ensalada. Yo pedí una ensalada. ¿Qué pediste? Yo pedí una ensalada. 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 ¿Podrías darme un vaso de agua? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Tú tienes planes para mañana? ¿Tú tienes planes para mañana? ¿Tú tienes planes para mañana? ¿Qué vas a hacer 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 mañana? Yo necesito imprimir un documento 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 ¿Qué hay para almorzar? ¿Qué hay para almorzar? ¿Qué hay para almorzar? ¿Qué hay para cenar? ¿Qué hay para cenar? ¿Qué hay para cenar? ¿Qué hay para almorzar? 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 Yo levanto mi mano. ¿Qué hay para almorzar? Yo leo un libro Yo leo un libro Yo veo una película Yo veo una película Yo veo una película Yo voy al cine Yo voy al cine Yo voy al cine Yo leo un libro Yo dejé la escuela Yo dejé la escuela Yo tomo un baño Yo tomo un baño Yo tomo un baño Yo puedo andar en bicicleta Yo puedo andar en bicicleta Yo puedo andar en bicicleta Yo me relajo en casa Yo me relajo en casa Yo me relajo en casa Yo respondo a un comentario Yo respondo a un comentario Yo respondo a un comentario Yo me relajo en bicicleta Yo me relajo en bicicleta Yo tomo un bicicleta Yo me relajo en bicicleta Yo lavo la ropa Yo lavo la ropa Yo lavo la ropa Yo lavo la ropa Yo doblo la ropa Yo doblo la ropa Yo lavo la ropa Yo lavo la ropa Yo lavo la ropa Yo lavo la ropa Yo gané Yo gané Yo gané Yo gané Yo perdí Yo tomo unas vacaciones Yo tomo unas vacaciones Yo tomo unas vacaciones ¿Cuánto dinero ganas? ¿Tú cuánto dinero ganas? ¿Tú cuánto dinero ganas? ¿Tú cuánto dinero ganas? ¿Tú cuánto dinero ganas? Yo gané 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 Yo me bajo del tren Yo me bajo del tren Yo me bajo del tren Yo pulisó su pol Yo aspiro el piso Yo aspiro el piso Yo aspiro el piso Me gusta relajarme en casa Me gusta relajarme en casa Me gusta relajarme en casa Ya хочу посмотреть film Yo quiero ver una película Yo quiero ver una película Yo quiero ver una película Yo presto atención en la escuela Yo presto atención en la escuela Yo presto atención en la escuela ¿Qué es tu hobby? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones? Me gusta correr Me gusta correr Me gusta correr Me gusta nadar 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 ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es John Mi nombre es John Mi nombre es John Mi nombre es John ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? Yo soy Australia Soy de Colombia Soy de Colombia Soy de Colombia ¿Dónde tú lo encontró? ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? Я нашла это в машине Yo lo encontré en el auto Yo lo encontré en el auto Yo lo encontré en el auto ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Я была дома Yo estaba en casa Yo estaba en casa Yo estaba en casa ¿Dónde has estado? 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 Me voy al hotel Me voy al hotel Me voy al hotel Me voy a casa Me voy a casa Me voy a casa ¿Dónde has estado? ¿Dónde está el baño? 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 Está por allá Está por allá Está por allá ¿Tú sabes dónde está el banco? 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 No sé dónde está el banco ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? ¿Machina en el garaje? El carro está en el garaje El carro está en el garaje El carro está en el garaje ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? ¿Qué es eso? Es mi tarjeta de crédito Es mi tarjeta de crédito Es mi tarjeta de crédito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es mi tarjeta de crédito 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es mi tarjeta de crédito 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 ¿Qué es esto? Es mi tarjeta de crédito Es mi tarjeta de crédito ¿Qué es lo que vas a hacer mañana? Zavтра me нужно rano начать работу. Mañana tengo que trabajar temprano. Mañana tengo que trabajar temprano. Mañana tengo que trabajar temprano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Yo estoy cansado. Yo estoy cansado. Yo estoy cansado. Yo estoy hambriento. Yo estoy hambriento. Yo estoy hambriento. Yo estoy sediento. Yo estoy sediento. Yo estoy sediento. Yo me siento bien. Yo me siento bien. Yo me siento bien. ¿A qué hora te despiertas? 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 Yo me despierto a las 8 am. Yo me despierto a las 8 am. Yo me despierto a las 8 am. Yo me despierto a las 9 am. Yo me despierto a las 9 am. Yo me despierto a las 9 am. Yo salgo de la cama. ¿Tú desayunas? ¿Tú desayunas? ¿Tú desayunas? Yo me lavo los dientes. 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 ¿Ves televisión en la mañana? ¿Ves televisión en la mañana? ¿Ves televisión en la mañana? Yo me lavo los dientes. Yo me lavo los dientes. Yo me lavo los dientes. Yo llamo a mi jefe. Yo me lavo los dientes. Yo reviso mis correos electrónicos. ¿Tú conduces al trabajo? ¿Tú conduces al trabajo? ¿Tú conduces al trabajo? Yo me lavo los dientes. ¿Tú conduces al trabajo? Yo me lavo los dientes. Yo tomo el bus al trabajo. Yo tomo el bus al trabajo. Yo necesito tomar un taxi. Yo necesito tomar un taxi. Yo necesito encender mi computadora. Yo necesito encender mi computadora. Yo necesito encender mi computadora. Diría, yo en hola. Me necesito colocar una computadora. Yo necesito frenar la alarma. Yo necesito ajustar mi壓. Yo necesito ajustar mi alarma. Yo enciendo las luces. 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 Yo apago las luces. Yo apago las luces. ¿Te gustas el café? ¿Te gustas el café? ¿Te gustas el café? ¿Te gustas el café? Yo hago café en la mañana Yo hago café en la mañana Yo hago café en la mañana Yo necesito apagar mi alarma Yo necesito apagar mi alarma Yo necesito apagar mi alarma ¿Te gustas el café? ¿Te gustas el café? ¿Te gustas el café? ¿Tú paseas a tu perro? Yo no veo las noticias. Yo no veo las noticias. Yo no veo las noticias. ¿Y aún me ves? Yo lavo mi cara. Yo lavo mi cara. Yo tengo que lavar mis manos. Yo tengo que lavar mis manos. Yo tengo que lavar mis manos. ¿Tú quieres algo de comer? 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 Yo limpio mi habitación cada semana. 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 Yo limpio mi habitación. Yo limpio mi habitación cada semana. Yo me pongo mis zapatos. Tú 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 me pongo mis zapatos. Yo hago ejercicio en el gimnasio. Yo hago ejercicio en el gimnasio. Me gusta ahorrar dinero. Me gusta ahorrar dinero. Me gusta ahorrar dinero. Me necesito subir las escaleras. Yo necesito subir las escaleras. Yo necesito subir las escaleras. Tú necesitas bajar las escaleras. Tú necesitas bajar las escaleras. Tú necesitas bajar las escaleras. Yo necesito ir su mamá. Yo necesito ir mi mamá. Yo llamo a mi mamá ¿Tú envías mensajes de texto? ¿Tú envías mensajes de texto? ¿Tú envías mensajes de texto? Yo necesito descargar este archivo Yo necesito descargar este archivo Yo necesito descargar este archivo La velocidad de Internet es lenta La velocidad de Internet es lenta La velocidad de Internet es lenta ¿Tú sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? Yo estoy esperando en el tráfico Yo estoy esperando en el tráfico. Yo estoy esperando en el tráfico. Ya apazdao. Yo voy a llegar tarde. Yo voy a llegar tarde. Yo voy a llegar tarde. Ya apazdao. Yo estoy tarde. Yo estoy tarde. Yo estoy tarde. Yo voy a llegar tarde. Yo tengo que esperar en la fila. Yo tengo que esperar en la fila. Yo tengo que esperar en la fila. ¿Te gusta escuchar música? ¿Te gusta escuchar música? ¿Te gusta escuchar música? Me gusta escuchar música. Me gusta escuchar música. Me gusta escuchar música. ¿Es hora de ir? Es hora de ir Es hora de ir ¿Tебе нравится chai? ¿Te gusta el té? ¿Te gusta el té? ¿Te gusta el té? ¿Te gusta el té? Я делаю снимок на телефон Yo tomo una foto con mi teléfono Yo tomo una foto con mi teléfono Yo tomo una foto con mi teléfono Yo rompí mi taza 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 Yo tomo una foto con mi teléfono Yo rompí mi taza Me gusta pagar con dinero en efectivo Me gusta usar mi tarjeta de crédito Me gusta usar mi tarjeta de crédito ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Me gusta usar mi tarjeta de crédito 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 ¿Podrías darme un vaso de agua? ¿Podrías darme un vaso de agua? ¿Qué te dices? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer mañana? 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 ¿Tú tienes planes para 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 mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Yo sirvo un vaso de agua Yo sirvo un vaso de agua Ya открываю bútilco Yo abro la botella Yo abro la botella Yo abro la botella Yo necesito imprimir un documento Yo necesito imprimir un documento Yo necesito imprimir un documento Yo necesito escribir una carta Yo necesito escribir una carta Yo necesito escribir una carta ¿Qué hay para almorzar? 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 Yo me siento Yo me siento Yo me pongo de pie 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 Yo voy a la escuela Yo voy a la escuela Yo me pongo de pie Yo me pongo de pie Yo levanto mi mano Yo levanto mi mano Yo levanto mi mano Yo leo un libro 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 Yo alquilo un automóvil. Ya estirado. Yo lavo la ropa. Yo lavo la ropa. Yo lavo la ropa. Yo lavo la ropa. Yo doblo 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 la ropa. Yo lavo la ropa. Yo doblo la ropa. Yo doblo la ropa. Yo gané. Yo gané. Yo gané. Yo gané. Yo gané. Yo gané. Yo perdí. Yo gané. 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 ¿Tú cuánto dinero ganas? ¿Tú cuánto dinero ganas? ¿Tú cuánto dinero ganas? Yo ordeno mi habitación Yo ordeno mi habitación Yo ordeno mi habitación Yo tomo el ascensor Yo tomo el ascensor Yo tomo el ascensor Yo me subo al bus 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 Yo me bajo del tren. Ya pones ojo, Paul. Yo aspiro el piso. Yo aspiro el piso. Me gusta relajarme en casa. 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 Yo quiero ver una película. Yo quiero ver una película. Yo quiero ver una película. Yo presto atención en la escuela. Yo presto atención en la escuela. Yo presto atención en la escuela. ¿Qué es tu hobby? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones? Me gusta correr. Me gusta correr. Me gusta correr. Me gusta correr. Me gusta nadar. Me gusta nadar. Me gusta nadar. ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es John. Mi nombre es John. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Yo soy de Colombia. Soy de Colombia. Soy de Colombia. Soy de Colombia. ¿De dónde lo encontraste? ¿De dónde lo encontraste? ¿De dónde lo encontraste? Yo lo encontré en el auto. Yo lo encontré en el auto. Yo lo encontré en el auto. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Ya hablé de doma. Yo estaba en casa. Yo estaba en casa. Yo estaba en casa ¿Cuda tú? ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? ¿Y a dónde vas tú? Me voy al hotel Me voy al hotel Me voy al hotel Ya he dudado muy Me voy a casa Me voy a casa Me voy a casa ¿Dónde está el baño? 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 ¡Dónde está el baño! Está por allá Está por allá. ¿Tú sabes dónde está el banco? ¿Tú sabes dónde está el banco? ¿Tú sabes dónde está el banco? Yo no sé dónde está el banco. 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 ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el banco? El carro está en el garaje. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es mi tarjeta de crédito. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Es mi tarjeta de crédito. 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 ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? Es mi tarjeta de crédito. Es mi tarjeta de crédito. ¿Qué hiciste ayer? Es mi tarjeta de crédito. Es mi tarjeta de crédito. ¿Qué hiciste ayer? Es mi tarjeta de crédito. ¿Qué t währenddilla voy a casa? ¿Qué vas a hacer mañana? Máñana tengo que trabajar temprano. Máñana tengo que trabajar temprano. Máñana tengo que trabajar temprano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Yo estoy cansado. Yo estoy cansado. Yo estoy cansado. Yo estoy hambriento. Yo estoy hambriento. Yo estoy hambriento. Yo estoy sediento. 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 Yo me siento bien. Yo me siento bien. Yo estoy sediento. Yo estoy sediento. ¿A qué hora te despiertas? Yo me despierto a las 8 am. Yo me despierto a las 8 am. Yo me despierto a las 8 am. Yo me despierto a las 9 am. Yo me despierto a las 9 am. ¿Tú desayunas? ¿Tú desayunas? ¿Tú desayunas? ¿Tú desayunas? Yo me lavo los dientes Yo me lavo los dientes Yo me lavo los dientes Yo tomo una ducha ¿Ves la televisión en la mañana? 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 Yo reviso mi teléfono Yo reviso mi teléfono Yo reviso mi teléfono Yo llamo a mi jefe Yo llamo a mi jefe Yo llamo a mi jefe Yo reviso mi teléfono Yo llamo a mi jefe Yo llamo a mi jefe ¿Tú conduces al trabajo? 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 Yo tomo el bus al trabajo. Yo tomo el bus al trabajo. Yo tomo el bus al trabajo. Yo necesito tomar un taxi. Yo necesito tomar un taxi. Yo necesito tomar un taxi. Yo necesito encender mi computadora. Yo necesito encender mi computadora. Yo necesito encender mi computadora. Yo necesito ajustar mi alarma. Yo necesito ajustar mi alarma. Yo necesito ajustar mi alarma. Yo enciendo las luces. Yo enciendo las luces. Yo enciendo las luces. Yo apago las luces. Yo apago las luces. Yo apago las luces. ¿Tú gustas el café? 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 Yo apago las luces. Yo apago el café en la mañana. Yo apago el café en la mañana. Yo apago el café en la mañana. Yo necesito apagar mi alarma. Yo necesito apagar mi alarma. Yo necesito apagar mi alarma. Tú peseas a tu perro. Tú peseas a tu perro. Tú peseas a tu perro. Yo no veo las noticias Yo no veo las noticias Yo no veo las noticias Yo lavo mi cara Yo lavo mi cara Yo lavo mi cara Yo tengo que lavar mis manos Yo tengo que lavar mis manos Yo tengo que lavar mis manos ¿Tú quieres algo de comer? 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 Yo limpio mi habitación cada semana 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 Yo me pongo mis zapatos. Yo me pongo mis zapatos. Yo me pongo mis zapatos. ¿Tú me pongo mis zapatos? ¿Sacaste la basura? ¿Sacaste la basura? ¿Sacaste la basura? ¿Tú me pongo mis zapatos? ¿Le vas los platos? ¿Le vas los platos? ¿Le vas los platos? ¿Tú puedes abrir la ventana? ¿Puedes abrir la ventana? ¿Puedes abrir la ventana? ¿Tú можешь закрыть la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Va qué hora abre la tienda? ¿A 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 qué hora cierra el restaurante? ¿A qué hora cierra el restaurante? ¿A qué hora cierra el restaurante? ¿Tú ves videos de YouTube? ¿Tú ves videos de YouTube? ¿Tú ves videos de YouTube? ¿A qué hora cierra el restaurante? ¿A qué hora cierra el restaurante? Yo pino mi pelo Yo pino mi pelo Yo voy a trabajar. Yo voy a casa. Yo voy a casa. Yo voy a casa. Yo voy al gimnasio. Yo voy al gimnasio. Yo voy al gimnasio. Yo hago ejercicio en el gimnasio. Yo hago ejercicio en el gimnasio. Yo hago ejercicio en el gimnasio. Me gusta ahorrar dinero. Me gusta ahorrar dinero. Me gusta ahorrar dinero. Yo necesito subir las escaleras. Yo necesito subir las escaleras. Yo necesito subir las escaleras. Tú necesitas bajar las escaleras. Tú necesitas bajar las escaleras. Tú necesitas bajar las escaleras. Yo necesito subir 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 las escaleras. ¿Ты отправляешь текстовые сообщения? ¿Tú envías mensajes de texto? 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 Yo necesito descargar este archivo. Yo necesito descargar este archivo. Yo necesito descargar este archivo. La velocidad de Internet es lenta. La velocidad de Internet es lenta. La velocidad de Internet es lenta. ¿Sabes qué hora es? 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 Yo estoy esperando en el tráfico. Yo voy a llegar tarde. Yo voy a llegar tarde Yo voy a llegar tarde Ya apazdala Yo estoy tarde Yo estoy tarde Yo estoy tarde Yo tengo que esperar en la fila Yo tengo que esperar en la fila Yo tengo que esperar en la fila ¿Te gusta escuchar música? 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 Yo tomo una foto con mi teléfono Yo rompí mi taza 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 Me gusta pagar con dinero en efectivo Me gusta pagar con dinero en efectivo Me gusta usar mi tarjeta de crédito Me gusta usar mi tarjeta de crédito Me gusta usar mi tarjeta de crédito Yo rompí mi taza ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Yo pedí una bebida Yo pedí una bebida Yo pedí una bebida Yo pedí una ensalada. Yo pedí una ensalada. Yo no pedí nada Yo no pedí nada Yo no pedí nada ¿Podrías darme un vaso de agua? ¿Podrías darme un vaso de agua? ¿Podrías darme un vaso de agua? ¿Qué te dices? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Tienes planes para mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Yo abro la botella Yo abro la botella Yo necesito imprimir un documento 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 ¿Qué hay para almorzar? 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 Yo me siento Yo me pongo de pie Yo me pongo de pie Yo me pongo de pie Yo voy a la escuela Yo me pongo de pie Yo me pongo de pie Yo levanto mi mano 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 Yo leo un libro. Yo veo una película. Yo veo una película. Yo veo una película. Yo yendo al cine. Yo voy al cine. Yo voy al cine. Yo voy al cine. Yo brusco la escuela. Yo dejé la escuela. Yo dejé la escuela. Yo dejé la escuela. Yo tomo un baño. Yo tomo un baño. Yo tomo un baño. Yo puedo andar en bicicleta. Yo puedo andar en bicicleta. Yo puedo andar en bicicleta. Yo me relajo en casa. 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 Yo respondo a un comentario. Yo respondo a un comentario. Yo respondo a un comentario. Yo alquilo un automóvil. Yo alquilo un automóvil. Yo alquilo un automóvil. Yo lavo la ropa. 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 Yo perdí. Yo perdí. Yo tomo unas vacaciones. Yo tomo unas vacaciones. Yo tomo unas vacaciones. ¿Cuánto dinero ganas? 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 Yo tomo un ascenso. Yo tomo el ascenso. Yo tomo el ascenso. Yo tomo un ascenso. Yo tomo un ascenso. Yo me subo al bus. Yo me subo al bus. Yo tomo un ascenso. Yo tomo un ascenso. Yo me subo al bus. Yo me subo al bus. Yo me subo al bus. Yo aspiro el piso. Yo aspiro el piso. Me gusta relajarme en casa. Yo quiero ver una película. Yo presto atención en la escuela. Yo presto atención en la escuela. Yo presto atención en la escuela. ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones? Me gusta correr. Me gusta correr. Me gusta correr. Me gusta nadar. 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 ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es John. ¿Cuál es tu nombre? 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 ¿Cuál es tu nombre?